Con las cámaras de Permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta San Martín 667, Galeria San Martín, local número 17, a uno de los locales de Agustino que es punto de venta de la Retro Fiesta. Y ahora vamos a conversar con él, con Hernán Iramayn, que nos va a contar todos los detalles de esta nueva edición. Hernán, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Nico? ¿Todo bien? Bueno, la verdad, palpitando ya la quinta edición de la Retro Fiesta. Es la tercera edición de la Retro Fiesta. Estacionar TV. La quinta temporada. La quinta temporada, exactamente. Bueno, le contemos a la gente una Retro Fiesta que se va a renovar camino a los 20 años, porque bueno, la edición anterior fue el gran festejo y ahora ya estamos camino a los 20 años. Fueron los 10 años y ahora, bueno, obviamente pensando siempre en hacer cosas nuevas, en innovar, en brindarle como siempre lo mejor a la gente. Así que bueno, preparando ya de todo, un sinfín de cosas para que la gente se divierta y la pase genial en una noche colmada de música 80 y 90. La Retro Fiesta, como siempre, como en cada edición, tiene un montón de sorpresas. Viene Emilio Palmarisciotti como DJ invitado a la Retro Fiesta. Va a estar en la pista central y en las otras pistas van a estar Carlos Petrelli con Jorge Cueso y Flavio Villarrubia con Lujita. Además, le contemos a la gente que en esta edición de la Retro Fiesta tienen el combo completo para la noche, porque también van a tener el servicio de lunch incluido. Totalmente, va a ser un lanche informal, o sea, va a ser un sector de la fiesta, que va a ser la carta cubierta que tiene Recorcholis, ya prevista, donde van a estar ubicadas islas de comida, donde la gente se va a acercar y bueno, y los mozos obviamente lo van a tener, pero va a ser un lanche informal. O sea, la gente va a estar parada disfrutando de lo que es el lunch de 23.30 a 1.30 horas. Bueno, eso se va a comprar en la misma Retro Fiesta el acceso. Exactamente, la misma puerta, los chicos del acceso le van a ofrecer a la gente, quien quiera, quien vaya llegando temprano obviamente, pueden hacer la reserva, Nico, mejor si hacen la reserva por el tema de la previsibilidad. Obviamente, se comunican, el teléfono está saliendo abajo de la pantalla, al 155 54 0954, el teléfono del pueblo. Y me van reservando su pulsera para tener el acceso al lunch, obviamente, en la Retro Fiesta. Te cuento también que pueden comprar una mesa en el VIP. Hay una promoción de una mesa en el VIP, donde es para cuatro personas, les incluye cuatro champán y cuatro espíritus. También llaman por teléfono, consultan y les explican los valores. Y le comentamos a la gente que van a ir a esta edición de la Retro Fiesta, y al igual que en la anterior, se van a poder llevar la captura de ese momento. Vamos a estar con la cabina Partibut, ahí con Sebastián Fontini, que nos ha confirmado ya la presencia con el tema de la cabina fotográfica. Así que bueno, vamos a tener la cabina fotográfica sin cargo, para que la gente que vaya llegando, se saca una foto en pantalla y se la lleve a recuerdo en ese mismo momento. Bueno, Hernán, el próximo 16 de mayo vamos a vivir la tercera edición de la Retro Fiesta. Le contemos a la gente dónde pueden comprar las anticipadas. Las anticipadas acá, en Agustino Cueros, en San Martín 667, local 17, en Harris Bar, en la fría de esquina Mendoza, y quienes estén en Villarba Buena, en Avenida Conquijas 660, en el Bar Pelagón. Así que todos a vivir esta nueva edición de la Retro Fiesta. Hernán, en serio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y les esperamos a todos el sábado 16 de mayo, en Recorchuris, en la Retro Fiesta. Chao. Chao.